Hola Youtube Minion de Go, es el Mickey, recuerda a quien era Spiderman o Venom o Lego Nichego, tu nuevo Youtube, tu nuevo abajo en comentarios, por favor Youtube, por favor, un like, su cabeza ahora, tuve que la chicos, tuve que la Youtube, tuve que las, Lego Nichego o Spiderman o Venom, bueno Youtube, te veo ahorita, bye.